Agradecemos, nos ha agradecido todavía, esperemos que todo se ha terminado. Hermanos, básicamente, les recordamos el estudio bíblico que se está llevando los sábados en Sevilla, en Atranas, ¿cierto? Básicamente, y también en La Luz y Paraíso. Entonces, el estudio bíblico no solamente es para los hermanos nuevos, sino para todos los hermanos. Amén. Un estudio bíblico los días sábados a partir de las 5 de la tarde. También recordamos a los hermanos de las granjas que tienen un ágape el día 6 de septiembre, ¿cierto? Aquí en este lugar. Los hermanos de las granjas tienen un ágape, excepto las granjas aquí en este lugar. ¡Aleluya! En este ágape se va a dar una palabra, pero también comida física. Cada quien va a venir a tener un plato de su taza para compartirlo con los hermanos. Pero como es difícil que usted, o sea, usted puede cruzar, usted traiga espaguetes, usted traiga espaguetes, usted traiga los comporios, usted traiga los comporios, o algo que no pegue. Lo mejor es que cada uno de los hermanos que están instalados de esto, cumplan con una ofrenda que va a través, para hacer una sola comida que sea uniforme para todos. Y cuando termine esta reunión, aquí en derecha se reúnen también los hermanos de las granjas con el hermano Luis Vergara y el hermano José Camilo, que está por acá. Cuéntase de pie, José Camilo. José Camilo. José Camilo. Señor Jesús. Con estos dos valores, se reúnen los santos de las granjas en todo momento. El camino de... confía mucho en el Señor. Bueno, hermanos, ¿no está presente? ¿No está presente Armando Oliva? ¿Dónde está? Bueno, por favor, Armando Oliva, por favor. Para los que no conocen, Armando Oliva, esta ancianita de 94 años, 96 años, que es una sierva del Señor. Bueno, porque, hermano, me voy a ver como hagan los ojos. Bueno. Armando Oliva, que es una sierva del Señor, tiene 96 años. Caramba. Y, bueno, yo duró por mí. Esa mujer duró por mí. Duró por mí. Ella intercedió por mí, tal vez, aún sin conocerme. Y cuando me conoció, me dijo, yo estaba con usted. De verdad que, quiero que la conocemos y le hemos tratado. Sabemos que es una hermana preciosa para el Señor. Ha estado con nosotros muchos años, pero se tiene que ir. Se tiene que ir. Ella va a irse con su familia. La hemos tenido acá como una niña hermosa. Ha estado cuidada. ¿Cierto? Por el amor de todos nosotros y otras hermanas que se han dedicado a ella. Pero así en la vida, nos da dolor que se vaya. Pero bueno. Dios nos sirve por eso. Amén. Todo nos ayudará bien. Justamente a Edith, su hija. Entonces, ella no se quiere de cualquier manera. No se ha gustado si fue así. Si quiere despedirme de nosotros. Amén. Amén. Edith, Edith. Ella es un poco limitada. Un poco limitada. Pero Edith se va a dar más palabras. Ella es su hija, a nombre de las dos. Amén. Amén. A la decida que el Dios se lo pone en otro y se lo pone en otro. Es decir, que puede ser un árbitro. Es de poco. No le decimos que no puede ser más que la gente. Que puede ser un árbitro. Que puede ser un árbitro. Que no puede ser más que el amor. Que podría ser más que la gente. Ahora voy a darles un árbitro. Que el Señor te invita a que somos un árbitro. Que no es el árbitro. Que no es el árbitro. Si no es el árbitro. que es mi Dios, el Padre Dios de nosotros lo hacía. Amén. Mírete a mí. Que yo soy vieja, ¿no? Que yo soy de Dios. Que yo te voy a ir. Cual es el primer día que te le good a Dios. El Señor. El Señor le da un toque. y eso no existía un plan. Puedo dar por la iglesia de Dios. Conciente el asco de ese consejo de Dios con lo que nos ayudamos a llevar en la puerta a su vida. ¿Se llama el monopuerto? ¿Ustedes piensan? Entonces, le quiero decir que Dios. No es el poder, no sé mi Dios, pero es más feliz que hay, me necesito de vivir en su vida, no es el poder, de mi amada de libertad, me necesito de vivir en su vida, me necesito de vivir en su vida, me necesito de vivir en su vida, Él en iglesia, el fuego de Dios, y el nombre del Padre, Dios, y el Hijo del Espíritu, Él en iglesia, esta finde de edad , que el Espíritu el Espíritu dice en la investigación excepcional del Juan Juan Alorrio Como Ucnia, puede ser en lugar a mí, que Dios lo bendiga debido a un hermano que illumina las experiencias y le prometí todo eso que hay, que fue el Señor a mí. Gracias Señor a mí. Buenas gracias, no estás triste ni nada, pero te dejé ser lugar y Dios te trae al pueblo que nos ama. Y le adiós porque no sé. Amén. Amén. Gracias Señor, es estrella, es estrella, es estrella. Amén. 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 dice la granada. En cuanto a la iglesia, no tengo palabras. Yo en la presencia del Señor, no tengo palabras para agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotras, que somos diudas, a través de ustedes, la iglesia. Y siempre que, así como tú te sientes, sea grande, me tengo, me llamo, me festivo o no, siempre le doy gracias a Dios. Y siempre bendigo a la iglesia. Porque te molestes mi madre. Y tenemos que ser agradecidos, yo me llamo secretarios, pero le quiero escuchar mucho en mi corazón, que hiciera lo que estamos haciendo ahora. Que el Señor bendiga, gravemente, a la iglesia de Maravilla. ¡Aplausos! 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 Voy a indicar a los hermanos del sector de paraíso, cuyos hombros, básicamente, aunque el Estado de la iglesia, en estos tiempos reposa semejante responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, vamos del sector de paraíso, vamos a decir, para que todos los identifiquemos, ¿cierto? Bueno, la primera carga, son los santos que han tomado nuevamente el cargo, ¿cierto? De cumplir con el propósito de Dios, que es ganar almas en este sector. ¡Aplausos! 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 Porque ellos van a servirle al Señor. De varias maneras, tanto espiritualmente, como también físicamente. Y no solamente ellos. Es un compromiso de toda la iglesia también. ¡Amén! No solamente en los santos de paraíso, si lo es de todos nosotros, habrá uno horario especiales para servir en Bucafe. ¡Amén! Amén, para compartir la palabra en Buccafe, para llamar almas en Buccafe. Entonces, con este grupo de servidores, ¿cierto? Que nosotros también lo bendecimos en el nombre del Señor. Y desde ahora oramos para que Dios respalde, Señor, toda la intención positiva que hay en sus corazones para sacarle adelante este proyecto divino llamado Buccafe, el nacional de barraquita. ¡Aleluya! Con ustedes hermanos, contados con ellos, y también ustedes cuenten con el resto de la iglesia para trabajar para el Señor. Amén. Bueno, gracias, muy amables. Y de paso voy a decirles algo, un poco calciado, a grito, allá, a Buccafe, patelería, tortas, pobres, malteadas, helados, y puros naturales. Hay también ventas de literatura de cristiana, horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y ya están movidos, presentando este volante, podrás aprovechar las promociones que tendremos el día 5 de septiembre. O sea, que tenga este volante, pues se acerca por allá y aprovecha la promoción que hay en todos los sectores delicia, café, patelería, coca, postres, malteadas, helados, y jugos naturales. Amén. Entonces, pues este volante, usted tiene allí una oferta, una promoción. Amén. Y esta es otra parte importante, que es la oración. Fíjate. Hay prescripción de oración para que le sofría una niña que está bastante dispuesta, una niña. Para José Gutiérrez, un hermanito nuestro de la banda, que está en UCI. No ha presionado esto, el cuerpo es serio. Porque es el amor de un miembro del cuerpo. Y si se me lastima bien el dedico, me dice, me mando izquierda, todo mi cuerpo se me siente. ¿Sí o no? Hagamos de la prueba, con una puerta, pongamos el dedito de la puerta y vamos a hacer conmigo de ahí. Colore en todo el cuerpo, entonces se encaja enseguida. Si un miembro del cuerpo de Cristo está sufriendo, todo el cuerpo sufre también. Entonces vamos a esperar un poquito más, vamos a orar con nuestras predicciones. Por Jerez Sofía, por José Gutiérrez, que está en UCI, por un otro joven llamado Agilson Javier Barros, que está accidentado, que está en UCI. Por mi hermano José Camilo Torres, que fue operado ayer de hernia. Aquí está. El viernes. El viernes fue operado de hernia. Pacho, ustedes van a la cama y vienen con la revisión de esta mañana. A los brazos al señor José. Yo estoy agregando. Coni, y sigo. La hermana Coni, de Puerto Colombia, también está en Perlita. Y el José Camilo Torres. Por llamada Anéis, que tiene que ir a año. A ver, mi vecino. Por María Cortés, por la posadur, que está ocupada en Bogotá. De esa amiga de la hermana Cecilia. Yo pido oración también con mi mamá, que está en respuesta. ¿Cierto? Y hay muchas predicciones, no va a ser maldita. Hay muchas predicciones. Pero yo creo que Dios escucha nuestras oraciones. Y su oído está inclinado a las predicciones que se hagan en este lugar. Entonces, iglesia, con este mismo fervor, con que hemos escuchado la palabra, con este mismo fervor, con el cual hemos alabado al Señor, oremos también con estas peticiones. Pero también, les quiero contar, antes de orar, que aquí tengo dos sobres. Un sobre que me lo entregó mi hermano, que me lo parecía, mi hermanito Wilber, el I.S. Robre, ¿dónde estás? Wilber. Ahí está Wilber. Bueno, hermanos, estos dos padrones son dos ingenieros que nos dio a nosotros. Pero uno es ingeniero de sistemas, y otro es un maldita. ¿Dónde? Entonces, la victoria de la I.S. es ingeniería de Sistema. ¡Viva el verbo, Wilber, Wilber! Bueno, aparte de Wilber, el I.S. es ingeniero de sistemas. ¡Aplausos! ¡Ambros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Foño, Diosd residente! En amor, me damos muy contentos que Dios lo vale a decir a ustedes, a sus familias, a sus padres, lo ganamos nosotros. Y el triunfo de la iglesia es nuestro, el hombre de la iglesia. Muy bien. Muy bien. Pero también también puedo aceritar a la iglesia, por lo que yo. Bueno, vamos. Gracias, hermanos. Ahora sí, me decía, vamos a desviar a un abrazo de todas estas peticiones. Recordamos a Keren, a José, a Anderson, a José Camilo, a el hijo.